Es la prueba de que nada detiene al amor. Este galán apasionado no encontró mejor manera que pedir la mano de su novia mientras transportaba una de las antorchas olímpicas en Inglaterra. Detuvo su recorrido para acercarse a su novia ante la mirada atónita de los espectadores. La pareja selló su amor con el tradicional anillo de brillantes y un beso seguido del sí de la mujer de su vida. No es la escena de una película de Hollywood, es la vida real. La pedida de mano del actor Isaac Lam a su novia Amy. La joven no puede creer lo que ve, ríe, llora, grita y aplaude emocionada al ver que sus amigos interpretan la canción que dice Quiero casarme contigo. Parecía un día cualquiera cuando Isaac le pide a Amy escuchar una canción. 60 amigos logró juntar el actor para bailar al ritmo de un tema cuya letra grita su amor a los cuatro vientos. Este video ha dado la vuelta al mundo a través de la red y muestra que el amor palpita fuerte en todos lados. Esta singular manera de pedir matrimonio del actor no es la única digna del cine. En España, la forma en que Juan le pidió matrimonio a Zayda es digna de un largometraje. Todo fue grabado con días de anticipación. Él prepara una canción, convoca a los amigos de ambos y a sus familias. El gran día, Zayda llega al Paseo Moreta en Madrid donde, oh sorpresa, encuentra a sus amigas del trabajo, luego a las de la universidad y después a las de la infancia. Llena de lágrimas y emociones, continúa el camino, descifrando las claves que su novio le ha preparado. Ahora intenta llegar del punto A, como puedes observar, cada vez es más difícil. Poco a poco se arma la comparsa hasta el final del camino donde encuentra al novio, quien espera dispuesto a cantarle la canción que ha preparado. El inevitable sí llega, ella con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa en el rostro. El parque se llena de gritos, de emoción y aplausos. Una verdadera locura de amor fue la pedida de mano de un enamorado, mientras su novia se encontraba viendo una película. Mientras transcurre la historia, la joven va dándose cuenta que se refieren a ella. El desenfadado novio corre a su encuentro y llega finalmente donde su amada. Y si de pedidos de manos singulares hablamos, no podemos negar que este reportero de Macedonia sí que fue ousado. Mientras terminaba el reporte de una noticia, interrumpió a la conductora del noticiero, que además es su novia, para pedirle que se convierta en su esposa. El enamorado periodista no tarda en llegar al set para estamparle un beso y sellar su amor. Pero si de propuestas románticas hablamos, el conductor de televisión Aldo Miyashiro y la actriz Erika Villalobos protagonizaron una muy singular. En medio del set del gran show, Aldo le pidió matrimonio a la madre de sus hijos. Cásate conmigo una vez más, por favor. Como ellos, Daniel y Alessandra, dos hinchas de Alianza Lima, hicieron público su amor ante 35.000 espectadores en el estadio de Matute y millones de televidentes que vieron en vivo y en directo la pedida de mano. Él desaparece del palco donde su familia y su novia miraban el partido. En la pantalla gigante aparecen las fotos de la pareja y la pregunta de cajón, ¿quieres casarte conmigo? El novio ingresa al palco para completar la pedida y recibir la respuesta anhelada. Ha pedido matrimonio en la final del torneo descentralizado Copa Movistar 2011. ¿Qué te parece, Ramón? ¿Ah? Que sean felices y comiendo perdices. La emoción de la chica, claro, ¿no? No tenía ni la más remota idea, te soy sincera. Pero bueno, al final lo importante es que salió lindo y me dijo que sí. Cualquier lugar es propicio y cuando de amor verdadero se trata. Es así que una reina de belleza fue sorprendida por su novio, un militar recién llegado de Irak que no encontró mejor lugar que el certamen para pedirle matrimonio a su bella novia. No importa el lugar, pero tampoco el sexo. Esta mujer sorprendió a su novia y a miles de espectadores en la cancha de un partido de hockey. En el mundo cada quien encuentra la manera de decir lo que siente. Este es un estilo muy japonés para pedir matrimonio. ¡Oh, sí! Y en Lima, la avenida Javier Prado sirvió de escenario para que la pareja conformada por Erika Villanueva y Anthony se prodigue en amor. Pero no todas las pedidas de mano han tenido final feliz. Estos son algunos de los rostros de quienes convirtieron el momento más romántico en el más amargo de todos. ¡Tres! 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 Todo es color de rosa y es mejor tener paciencia. No se apresure besando sapos que el príncipe o princesa de su vida puede estar al doblar la esquina. Con estas historias confirmamos que el amor sigue floreciendo en todos los rincones del mundo. ¡No se apresure besando sapos que el príncipe o princesa de su vida puede estar al doblar la esquina de 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 la esquina ¡Gracias!